La presidenta del Comité Directivo Municipal del PRI, Claudia Hernández, afirma que su partido no se prestará situaciones de hostilidad con la guerra sucia entre los demás partidos, sino se mantendrá al igual que sus candidatos trabajando del lado de las propuestas. En ese sentido tenemos que ser capaces de construir una circunstancia del lado de la ciudadanía, de resolver los problemas de la ciudadanía. Nosotros no nos vamos a prestar a una situación de esta naturaleza. Lo que queremos es estar en la propuesta, en lo propositivo, en lo que realmente edifica Puebla y ahí estarán nuestros candidatos. Entonces nosotros seguimos trabajando, el papel de los dirigentes del partido es seguir trabajando en el fortalecimiento interno de nuestras estructuras, de nuestra militancia y bueno pues cada quien que haga lo que tenga que hacer para poder llevar una propuesta que esté del lado de la ciudadanía como siempre lo hemos hecho y someternos al escrutinio ciudadano. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala.